Señoras y señores, bienvenidos al cine. Y digo Alberto, no, digo Armando, digo Armando Baradona, es lo bárbaro. ¿Ustedes qué toman, boludón? Bienvenidos amigos, aquí estamos nuevamente para continuar nuestro viaje habitual por los momentos únicos que siempre queremos volver a ver. Soy el indio Los Vilas People, ¿cómo está usted? Del 20 al 1, estos son los grandes elegidos de la noche. Vos tampoco me rompas las pelotas. Aquí comienza Mil Dos Momentos de la Tele, que nunca vamos a olvidar. Segunda temporada. Hola Susana. Son las cosas que hacen que a mí algunos me digan que soy un cabrón. En el puesto número 20 de hoy, el viento sopla fuerte sobre la tele y nos trae la Ola Verde con Flavia y un pequeño cantante que hacía delirar a las adolescentes de la época, Pablito Ruiz. ¿Cómo te va Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flavia? ¿Bien? ¡Qué lindo! Estamos con Pablito Ruiz aquí preparando este recital de hoy a la noche, bailando con las chicas, con las luces. ¿Y vos estás muy nervioso? Un poquito. ¿Un poquito? Pero acá hay mucha gente afuera. Sí, dice que está lleno. Hay como 1500 personas esperando verte. ¿Esperarán todos? Ojalá que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque es el estudio más grande de Sudamérica, el estudio D de Canal 11. Y ahora estamos viendo a Gulliver en la Ola Verde. ¿Te gusta Gulliver? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo este tema, Pablo! ¿Cómo es? A ver, canta un poquito, dale. ¡Qué nivel! ¡Qué bueno! Y escuchame una cosita, Pablo. ¿Te vas a ir a México? Sí, en octubre me voy a hacer una gira por Miami, en México, Ecuador, Perú, Chile. ¡Qué bueno! Y pensar que todo empezó desde muy chiquitito, ¿no es cierto? Sí, a los 7 años. ¡Qué lindo! Entonces, ¿qué tal si festejamos este Día del Niño con Pablito, con las chicas bailando y cantando en esta super Ola Verde? ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Vamos! Puesto 19. Llega una prueba de altísimo riesgo en Ola Susana. Si se trata de captar la atención y el suspenso, Tuzam siempre tiene un cocodrilo en el bolsillo. El equipo entero sabe que no hemos abierto estas cajas hasta que llegue el momento. No, no, no. Absolutamente. Yo desconozco si el animal es un animal agresivo, si es tonto. Si es muy agresivo corro determinados riesgos. Si es muy tonto voy a quedar mal ante el público porque... Claro, porque no reacciona el bicho. Tranquilos. Yo tengo miedo a resbalar en este piso. Lo único que quisiera no caerme. Porque entonces sí que tengo un problema. ¿Susana, ¿quieres venir? No. Sí, ven, ven, ven. Estoy... Más cerquita. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡No, no, que me mueres! No, no, no. ¿Estás dormido profundo? Profundo. 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 ¿Has a reaccionar cuando fuente 3-1? ¿Vamos? ¿Estoy estimulando? ¿Vamos? ¿Dos? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Adelante! Ahí está. ¡Alegre, feliz, y contento! ¡Qué incidio a ver! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! De verdad. Volvemos. Ahora lo vamos a meter en la jaulita para que vuelva tranquilamente a corriente. Fue muy impresionante. Gracias, Tuzán. No me acerco ahora porque sale corriendo. Con ese vestido no puedo correr. Vamos al corte cuando quieran. 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 ¡Queremos ganar! Vamos al corte cuando quieran. Puesto 18. En este momento, una enseñanza para todos. Si invitas a Charlie García a tu programa, nunca, pero nunca le preguntes qué piensa de las mujeres. ¡Sinomor! Me viene la situación. Pará, pará, pará. ¿Me deja la última? Dale, la última. Siempre te voy a preguntarle esto, loco. ¿Qué te atrae de una mina? ¿Viste? Cuando va caminando en una placa. La típica pregunta de... ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae? Lo primero que la mira... ¿Qué te atrae de una mina? ¿Qué te gusta de una mina? La mina. Bueno, pero algo. ¿Qué tiene que tener la mina para que te guste? Algo, no sé. Buena goma, buen culo... Y de acá es jodido. Si está de espalda, ¿cómo le voy a ver la goma? ¿Cómo? Si está de espalda, ¿cómo le voy a ver la goma? Bueno, depende. La das vuelta. Pero eso es una circunvalación. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Hay algo especial o no? No sé, por qué te gusta. La concha me gusta. Puedo ver y decir... Puesto 17. Aquí está el querido Pepe Biondi, en uno de sus personajes más recordados. Pepe Estropajo, el que le tiene alergia al trabajo. Bueno, hijo, me alegra mucho verlos reunidos aquí, en la casa donde nacieron. Yo voy a prepararles algo, ¿eh? Bueno, bueno. Después de tanto tiempo sin verlos, cuéntenme de su vida. Vos, Juan, ¿qué haces? Bueno, yo soy Albañil. Estoy en el sindicato de la construcción. Ah, magnífico, hijo, magnífico. ¿Y vos, Joaquín? Bueno, yo soy electricista. Estoy en el sindicato de trabajadores eléctricos. Ah, fenómeno, fenómeno. ¿Y vos, Manolo? Bueno, papá, yo soy carpintero. Estoy en el mismo sindicato de Juan. Ajá. ¿Eh? ¿Eh? Ah, yo, yo, este, estoy inscrito en el sindicato de la central de trabajadores. Vámonos esas torrantes, si yo nunca te he visto en ningún trabajo. No, pero en las huelgas siempre estoy en primera firma. ¡Ah, torrantes! ¿Este es mi derecho con el sindicato? Bueno, basta, basta, basta. ¿Esto es mi derecho? ¿Qué se crece? Bueno, basta, basta. Es loco, parece loco. ¿Qué me pasa? No me trate mal porque yo estoy enfermo, estuve enfermo yo. Ajá. Sí. ¿Y no fue al médico? Sí, a ver un doctor psiquiatra. ¿Qué tiene que ser una depresión nerviosa? No, me dolían los oídos. ¿Y para qué ficha al psiquiatra? Porque el psiquiatra es el único médico que para revisarlo a uno lo hace constar y está más cómodo. Pero es un caso entero. Sí, es un caso entero. Bueno, chiquito. Así es. Mamá, mamá, ¿no hay un plato de sopa para mí? ¿Sopa a esta hora? Sí, me tomo sopa porque hay que masticarla y uno trabaja menos. Mire, mire, le voy a dar un bife. No, por favor, papá. Bueno, hijos, como les decía, me alegro mucho de verlos reunidos aquí, en la casa donde nacieron. Eh, papá, esta casa ya está un poco vieja. ¿Por qué no se mudan de acá? No, tu padre no quiere porque como usted nacieron aquí. Sí, sí, hijo, quiero seguir viviendo aquí. Naturalmente sé que la casa está allá, necesita reparaciones, ¿no? Pero yo solo no puedo, ¿no? Y bueno, yo le ayudo. Y yo, papá. Y yo. Y yo. Y yo escucho lo que usted dice. Eh, papá, ¿qué reparaciones necesita esta casa? Eh, bueno, mira, hay que reparar las instalaciones eléctricas de toda la casa que no funcionan bien. ¿Cuál de ustedes me podría ayudar? Bueno, de eso me encargo yo que soy experto. Joaquín Estropajo, el único electricista que termina su trabajo. Gracias, hijo, gracias. Además, hay que arreglar las puertas de la casa, Diego. Ah, cierto, vieja, cierto. Eh, ¿cuál de ustedes me podría ayudar? Papá, de eso me encargo yo. Manolo Estropajo, el único carpintero a destar. Gracias, Manolito, gracias. También hay que arreglar las paredes. Algunas están cayendo. Sí, sí, vieja, sí. Y bueno, ¿cuál de ustedes me... De las paredes me encargo yo. Juan Estropajo, al bañil de arriba va. Bueno, ahora que veo que los tres me ayudarán, solamente me queda para poder descansar, pintar la casa. ¡En eso lo ayudo yo! ¿A pintar? No, a descansar. ¡En eso soy experto! Pepe Estropajo le tengo alergia al trabajo. Buenas noches. Con permiso. A continuación, llega La Tandita. ¡Giyo! ¡Cómo te miman las primas! ¿Qué va a decir Rosita? ¿Y el cucú? No se pondrá celoso. Porque las primas vuelven loco a cualquiera. La Hora del Topo Giyo. Una explosión de ternura y alegría. Y si de aventura se trata, no te pierdas la continuación de Giyo Pirata. Ah, no te olvides de mandar tu saludito al Topo Correo. La Hora del Topo Giyo. Este miércoles a las 9 de la noche y arriba el 11. La vida siempre nos lleva. ¡Vamos a este camino! Espectacular. John Bon Jovi en el sensacional póster gigante 1320 de esta semana. 48 páginas, 20.000 australes. No te lo pierdas, 1320 se agota. Sigue la fiesta de la juventud en la rural de Palermo el miércoles 21. A partir de las 9, gran picnic de primavera con tus ídolos favoritos. Grandes atracciones, boliche bailable. El señor merengui, 2.000 dólares para quien haga reír al conde Drácula en la rural de Palermo. Niños gratis. Puesto 16. En Fax, Nico Respeto cumplió todas sus fantasías televisivas. Aquí, su debut como galán de Andrea del Boca en una escena de amor inolvidable. Bueno, quiero darme un gusto en la vida, Andrea. Lo quiero hacer sí o sí. No te podés negar que vamos a presionar. Yo quiero tener... Porque una vez vino Arnaldo André y tuvo una escena romántica con María Laura Santillán. Morí de envidia. Morí. Yo lo que quiero es tener... Hacer acá en este momento una escenita romántica con vos. ¿Qué parece? Sí, con final feliz, con beso y todo. Con beso y todo, pero es la reina. No, pero reina me dijo que sea... Si es profesional, permita. No, perdón, yo soy muy profesional. ¿Qué sé? Viste, como sabe que es profesional... Haceme una escenita, dale. Yo te voy tirando la letra, mirá. Esto va a ser así. ¿Hay alguna musiquita de Celeste por ahí dando vueltas? Porque si no... Pero Gustavo Bermúdez se puede sentir celoso. Ya hasta el último minuto lo tuve ahí, que sí, que no, pobre Franco. Hola, Gustavo Bermúdez. ¿Qué me importa a mí Gustavo Bermúdez ahora? Bueno, entonces es así. Yo me voy a acercar, nos vamos a tratar por los nombres verdaderos, porque así tiene un poco más de fuerza. Yo me voy a acercar, te voy a decir... La persona que engancha en este momento va a decir, estos dos locos, ¿qué le pasó? Sigue la novela. Celeste se volvió loca. Sigue la novela. Yo te voy a acercar y te voy a decir que te amo, Andrea te amo, y vos me tenés que decir, Nicolás, yo también te amo, y nos zampamos un beso de novela. ¿De novela? Yo nunca besé de novela. O sea, una vez en una obra de teatro, con Susana Traverso, pero era un piquito. No tengo ni idea cómo se hace. Mirá que en general todas las protagonistas que yo he hecho, al primer beso quedé embarazada. Ay, joderse. Celeste, pobre. No te pusiste nada, un cosito, un fagmita, nada. Nada, a la secuela de beso no va a pasar nada. Bueno, dale, nos tiramos a la... ¿Cómo se llama la novela? ¿Sí? Un momento. Arranco, León. Andrea, te amo. Lo nuestro es imposible, mi hijo. Pero yo te amo. No sé qué decirte. Dame un beso. Andrea del Boca, qué grande. Bueno, mil gracias. Sabemos que estás reocupada. Cuando tengas más tiempo, otra vez nos sentamos ahí y charlamos. ¿Te paso la posta? ¿Me pasas la posta? ¿Me prestas el horario? Con todo. No, te lo regalo. Bueno. Con toda la... Gracias. Suerte, de verdad, para todos. Bueno. Señora, no se vayan a perder facts todos los días a las 7 de la tarde, por favor. Andrea Celeste del Boca, lo ve. Ahí está. Listo. Gracias, Andrea. El aplauso para ella. Grande. Puesto 15. Si los noteros de CQC no dejaban títeres con cabeza, Aldo Rico mucho menos. Fusilánimes. ¡Frente March! Felicitaciones, intendente. Después de dos veces que puse a buscar a la democracia, ahora inicia periodos de... ...que las sesiones aquí en la legislatura y eso es todo realmente para festejar. Porque la democracia ganó. Recuperó a Aldo Rico. ¿Puede ser? ¿Recuperamos? ¿Recuperamos? ¿Eh? ¿Vamos? Yo creo que hay una carga lícita, de acuerdo a lo que marca el reglamento, que es hombro contra hombro. De todas maneras, la velocidad del impacto es de 60 kilómetros por hora. Hay un desplazamiento del eje de 25 centímetros. Es decir que se aplica reglamentariamente hombro contra hombro, pero hay uso exagerado de la fuerza. Intendente. Barranca. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Perdón, ya quedó, ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Barranca. ¿Cómo no? Hoy es el día de la bandera. ¿Cuándo va a ser el día de la escarapela? Quizás el día que pida perdón por motocaseros y por Semana Santa. Ahora cuando baje esto, poné la mano de él. Bueno, vamos, ¿eh? Ahí está, baja. Ese es guay, me iba a cerrar, ¿eh? Es un guacho. Lo queremos felicitar realmente. Siempre dicen que usted que es intolerante y autoritario. Resulta que está bien con todos. Conectando a los porteros. Te soporto a vos, mirá vos. ¿A qué punto ha llegado mi paciencia que soporto un soberano maleducado como yo? Tirate. No lo sé. Aldo está todo bien, pero en un momento le hace un clic en la cabeza y se pone mal. Queremos tener una conversación civilizada con usted. Le encanta, está en una parte, pelea con todos, está como quiere. Cuando entré al recinto, los amigos de CQC me regalaron este guante. Yo tengo que decirle, uno, que usted no es nuestro amigo. Y dos, que el guante no se lo regalamos, sino que me lo tiene que devolver. No, que si no soy amigo de ustedes, en realidad, me importa un pinto. Cuando recién... ¿Me dejan de apretar y de empujar? ¿Quién no está apretando a Aldojo? Usted dice que no duda y no se rinde, pero lo cierto es que son la mitad de la verdad porque usted no dudó en rendirse. Vos tampoco me rompas las pelotas, por favor. Tengo que ir. Puesto 14. Atrevete, atrevete a disfrutar de este momento especial en Semanario Insólito con Norberto de Goas y Los Ángeles de Smith invadiendo la casa de Carlitos Balá. Carlos Balá, queremos mostrar... ¿Qué es esta intromisión, señor? Continuamos con la campaña publicitaria. Pero escúchemelo, ¿se puede comer un guisito de mondón en una propia casa? ¿Pero qué es esto? Lo interpreto bien, pero quiero que continúe viendo esta campaña publicitaria que le hemos traído para usted, para el Carlos Balá que queremos nosotros. Quiero que observe este aviso porque trae un jingle. Siéntese, por favor. Acérquese, Balá. Acérquese, por favor. Pónganse cómodo por aquí porque he traído, además, la guitarra de Nico, Luis María en bongo y, además, 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 los ángeles de Smith. Estamos preparados con el jingle que comienza diciendo... Tomo la sed de una carpa, encuentro la velarga de Balá. Va, 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 flequillo de Balá, Carly, 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 Carlitos es genial. Si tienes un papito, un tío solterón, mándaselo a Carlitos, Balá es un campeón. Va, 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 flequillo de Balá, Carly, 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 Carlitos es genial. Si en estas vacaciones te quieres divertir, jugate por Carlitos, báilate a hacer reír. Va, 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 flequillo de Balá, Carly, 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 Carlitos es genial. Va, 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 flequillo de Balá, Carly, 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 Carlitos es genial. ¡Oh, pero qué bueno, bueno, bueno este jingle, fantástico! ¡Qué bueno, bueno! ¿Te gustó, Carlitos? Por supuesto, te gustó, claro. ¿Quiere que le diga la verdad? Este jingle es... Puesto 13. Momento bizarro. Dos mujeres en una pelea sin cuartel por un gran amor. No tanto. Dame la Z, te doy la Z, dame la A, te doy la A, dame la P, te doy la P. Zap, zap, zap TV. Un bolonqui mayúsculo, estalló por el stripper minúsculo. Adriana Aguirre, María Eugenia Sorcenón y Cristian el stripper, enfrentados en un tole tole sin precedentes. Si ella anda con calenturas sexuales, que las desborde por algún lado. Durísimas declaraciones de Aguirre contra María Eugenia. Todo comenzó cuando la Sorcenón confesó que podría salir con uno de esos locos bajitos. A mí me ha ido muy mal en la vida con hombres altos y canosos. A mí me parece mal que se quieran burlar, mozar de una situación. Por ahí yo puedo comenzar con gente bajita y rubia. ¿Cuál sería el problema? Continuando con los secretos del corazón, Cristian aseguró que conoce muy bien a la mismísima Adriana Aguirre. La vedette negó cualquier relación con el stripper y prefirió atacar a María Eugenia. Dios mío, mi vida está persiguida por las locas. La Sorcenón recibía palos por todos lados, pero no se esperaba la llegada de una amenaza mayor. Y acaba de llegar al canal 9 la señora Graciela, que es la novia... ¡Te va a tortear, Sorcenón! ¡Te va a tortear! ¡Mirá! ¡Vas a ver vos! ¡Cuidado! Pero yo no tengo nada que ver. Me parece que tenés poco hombre, vos encima. Yo cabré a mi pareja. Pero yo no tengo nada que ver. Nada que ver. Es Adriana Aguirre. Las tres mujeres peleándose por Cristian. ¿Qué tendrá ese petizo que calienta a las mujeres? Yo tengo muy buen sexo. Grande máquina. ¿Será verdad que Cristian conoce profundamente a Adriana Aguirre? ¿Qué pasará entre la Sorcenón y la Vedette? ¿Podrá Graciela alejar a estas voluptuosas mujeres de su máquina sexual? Puesto 12. Un verdadero maestro del humor nos presenta los métodos más modernos para la educación de los niños de hoy. ¡Gorromeo! ¡Vení para acá que te reviento! Vamos, Gorromeo, vamos. Métele con esa pelota, mamón. Llevame al zoológico, viejo. Pero vos no pensás más que es lujo. Nada de zoológico. No te voy a llevar al zoológico. ¿Qué querés? ¿Que discuta con los guardianes? ¿Y por qué vas a discutir? Acordate la última vez cuando te encaramaste en la jaula de los monos. El lío que se armó con el guardián. Ah, sí. No me dejaban salir. Sí, tuve que ir corriendo a casa a buscar la libreta de casamiento para demostrar que eras hijo legítimo. Nada de zoológico. Olvídese del zoológico. Entonces llevame al cine. No te digo que vos no pensás nada más que en gastar plata. Todavía querés gastar más plata. Mirá la hermosa pelota que te compré. Es más linda que una número 5. Mirá, mirá. Uy, su mamá tiene razón. Vos sos un amarrete. Ah, sí que yo soy un amarrete. Muy bien. ¿Yo soy amarrete? Mire lo que hago con su pelota. ¿Qué? ¿Qué lo sé? Mire lo que hago con su pelota. Pero mirá. Ahora te la aguantaste. Ahora te la aguantaste. No, te la aguantaste. Mirá el tipo cómo viene donde le pegaste. Mirá. Mirá lo que me hiciste, animal. No, no, yo no. Fue el nene, señor. Yo no fui, señor. Yo no le pego tan fuerte. Si no te callás, al que le voy a pegar fuerte es a vos, ¿eh? Usted sabrá disculpar, señor. Mirá. Y vos sabrás cómo pagar la rotura de los anteojos. Lo que pasa es que salís en la billetera, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces me llevo la pelota. Pero como no alcanza, me voy a cobrar dándote un par de sopacos. Señor, dame que yo le tengo la pelota. Gracias, chiquito. En casa vamos a hablar de estos traidores. Al nene no lo amenazas porque te reviento al cornoque. Eso, eso lo dice mi mamá, eso. Llamate a silencio, hago Romeo. Y vos también, imbécil. No, no, no. Cuidado con lo de imbécil. No, no, no. Momento, momento, por favor. ¡Mita clase! ¡Díjelo tranquilo! No, no, no. Paren la mano, paren la mano. Son hombres grandes. ¿Qué haces, San Pirulo? ¿Qué haces, Padre? ¿Sabes que llegaste justo? Si no, lo masacro al gordobés. ¿A quién vas a masacrar? Por favor. ¿A quién, Mamerto? No, no, por favor, por favor, señor. Señor, trate de calmarse. Al final van a terminar los dos presos. Está bien. Por favor. Tienes razón, joven. Soy el abogado Mugrosi. Y no puedo ensuciar mi apellido con este pelele. Si yo soy pelele, vos sos barbieri. ¿Viste cómo se la chanté? ¿Sabes que vos sos el ángel de la guarda? Le salvaste la vida al pelado. El que te la salvó es el coso este. ¿Quién es? No, nada de coso. Es un gran amigo mío, el señor Raúl Padovani. Es cantante. Gran valor. ¿Qué haces, Padovani, tanto tiempo? Y aquí estoy, tironeando. Escúchame, ¿por qué no vamos a tomar un café y charlamos? Vamos, vamos. Es vos. Yo quiero un sándwich, eh. Pero vos no pensamos a quién comer. Y si no como, ¿cómo voy a crecer? Anda, anda, que lo que te vas a comer es un socostrojo. Anda, anda. Puesto 11. A pedido del público, llega este momento inolvidable que siempre queremos volver a ver. People's Choice en 1002. Brindo con ella, con Fernet. Esa mujer me ha conquistado. Todos sus discos me compré, pero imitarla me ha costado. Brindo con ella, con champán, porque Fernet no queda más. Sueño con ella y es Valeria. Brindo con agua mineral. Yo nunca tomo cuando canto. Nadie entre todos, sos el más. Llanta que yo he conocido. Siempre decís que me admiras, pero al teatro nunca vas. Yo del trío Midachi, prefiero a Miguel. ¿Qué pasó? Eras mi amiga. No me gusta esa perita. Hoy me siento un pimpinela, aquí discutiendo, parezco un ala. Pero qué risa que me da, que vos te creas cari lindo. Voy a decirte una verdad, acá los lindos son los chicos. Vino Valeria que me da, tanto cariño y amistad. Que me parezco a un ex marido. Es lo único que falta. Brindo con ella, con Fernet. Yo te quiero aunque seas champán. Brindo con ella, con champán. Ya es hora de abrigarnos, cantando, las fieras se calman. No se mueva de su sillón, porque en instantes seguimos con mucho más. Mil dos momentos de la tele, segunda temporada. Ya estamos de vuelta, aquí en Mil dos momentos de la tele, segunda temporada. Y el puesto 10 tiene que ser del 10. Diego, se juega la final en el G en argentino para ser el deportista más reconocido. Pero Mario Pergolini no lo reconoce tanto. Estos son los 10 mejores o por lo menos los más votados en la categoría deportes. Goleador del Mundial 78, todo un matador. Puesto número 10, Mario Alberto Kempers. Linda, talentosa, carismática y una tenista excepcional. Puesto número 9, Gabriela Sabatini. Cada vez que subía al ring, el país entero se paraba para verlo pelear. Puesto número 8, Carlos Monzón. Obsesivo, apasionado, hizo de la táctica su mejor arma. Puesto número 7, Carlos Guilardo. Popularizó un deporte, la mejor jugadora de hockey del mundo. Puesto número 6, Luciana Aymar. Hasta acá los 5 últimos de los 10 primeros del deporte. Guilardo. 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 Clave central, el éxito. El éxito. Sí. Pero está bien, bueno, pero una categoría para hablar de éxito. Sí, yo creo igualmente que aquí nos acercamos más al voto que metemos en la urna. Porque de ética hay muy poco en el voto de Guilardo. Guilardo es un hombre que es propulsor de ciertas trampas. Más allá de los éxitos deportivos. ¿Puedes hablar del pavrecito? Claro. Pero el argentino también es un poquitito de eso. ¿Y qué tiene Moreno de eso? ¿Qué tiene San Martín de eso? Bueno, no voy a discutir que nos prueba. Vamos a ver quiénes son los que quedaron en los 5 primeros lugares. Puesto número 5. En el puesto número 5, un jugador que con 56 gritos se convirtió en el goleador histórico de la selección argentina. Gabriel Batistuta. En el puesto número 4, el tenista argentino más grande de la historia. Tan grande que hasta patentó una jugada propia. La gran Willy. Guillermo Vilas. Increíble. Una persona humilde y solidaria. Un jugador que hizo historia en la liga de básquet con más historia. Emanuel Ginóbili. Y antes de ir a los dos que han quedado y estarán sacando cuentas en su casa y diciendo a ver quiénes son los que pudo haber quedado mientras estamos viendo quiénes son los 10 que integran esta categoría o los 8 que integran hasta ahora esta categoría. Qué loco lo de Ginóbili, ¿no, Gonzalo? Porque una carrera bastante corta para el conocimiento. Y creo que tiene que ver mucho con el exitipo también, ¿eh? Para mí es uno de los dos más importantes. ¿Más que los que quedaron? Sí. No voy a decir que cuál de los dos. Porque es muy extraño, muy raro. Es un argentino que sobresale y es súper estrella en un ámbito en el cual nosotros no somos líderes. Porque por ahí en el fútbol somos líderes. En el básquetbol no lo fuimos nunca. Ni siquiera en el 50 cuando fuimos campeón del mundo. Pero estos son los dos que quedaron en la categoría deportes como los máximos en su categoría, perdón la red una. Fangio, Juan Manuel Fangio y Diego Alberto... No, Diego Armando, Diego Armando Maradona. Venga, bárbaro. Juan Manuel Fangio y Diego Armando Maradona. Yo solo le puedo decir Alberto a Diego Armando. Buenísimo. Hay que equivocarse. No me equivoqué con Moreno, con Cafulcura. ¿Con quién me equivoco, no? Diego, no vengas al canal, por favor. Mirálos, qué increíble. Maradona, para mí el paradigma del argentino, Maradona. ¿Qué es que me voy a decir Maradona? Lo que pasa es que el nombre de Maradona no importa, tanto es Maradona. Digo, todo lo otro queda tapado el nombre de pila. Claro, Maradona. Es Maradona, el nombre es Maradona. Diego Alberto. Ahora más Diego Alberto. Buenísimo. La gente en la calle va a gritar Diego Alberto. Vamos a cambiar de categoría, nos vamos ahora a periodismo. Puesto 9. Llega un momento fuerte. Recomendamos a las personas impresionables retirarse del televisor. Gerardo Rosín, Jaime Bailey y el beso animal. ¡Él o algo! ¡Un viaje a Cancún! No porque no te viste el besito. No porque no me regalaste el besito. Pero te lo regalo a vos ahora. Pero si no te acabas de casar con él, loca. No ves que te casaste con él, ahora me vas a besar a mí. Me arruinaste la fiesta. Yo te quiero comer la boca, Gerardo. Sería lindo la primera vez que besás a un hombre. ¿Por qué no? Siempre hay una primera vez. No te va a doler. Yo ya salí en bola. No, no, no. ¿Te molesta? No, no. Tenemos una relación libre. Pero a tu mujer no le va a molestar. A mi mujer le va a molestar un montón. Pero es un beso histriónico. A Nora le va a molestar. A Nora le va a molestar. No, es un beso con respeto a ella. Beso. Pero quítate. Pero quítate la gafa, Che. Vos podés. Sí, sí, sí. Prefiro tener los letes puestos. Cerralo, sos. ¿Le puedo dar un beso? Sí, totalmente. Vení, vení. No cierres. ¿Me das otro? Señores. ¿Dolió? 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 No, viste que no duele, boludo. Sos un exagerado. Pero tenía la boca herméticamente cerrada. No sabés cómo la cerró así. Bueno, despacito. Puesto 8. Y ahora, un clásico que nunca debemos olvidar. Una parte fundamental de la historia de nuestra televisión. Los enojos de Gerardo. Mezclen, 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 porque estoy esperando más cupones. Y voy a jugar al jackpot de la fortuna con el campeón. David ya tiene ganados. ¿Y si te la cuenta? 10.000 pesos. Ahora yo le estoy diciendo que traiga gorra de otros colores. ¿Y si le prohibimos venir con gorra? Ahí está. ¿Eh? ¿Esto que me diste para qué? ¿Eh? ¿Y para qué me lo pusiste en la mano? ¿Y esto qué es? ¿La tarjeta para acá? ¿Sabés lo que dice esta tarjeta? ¿Vos la leíste? ¿Para que tope qué? ¿Ah, estuvo todo el tiempo a la vista? ¿Sí, cómo no? Sí, la vio él. ¿Vos viste esto? Sí. ¿Pero ustedes qué toman, boludón? ¿Me ponés en la mano este papel donde está la respuesta de esto? No. Es maravilloso. Felicitaciones a Miguel, a vos, a todos. ¿Me ponés un papel en la mano? Le voy a mostrar. Acá está. Y él lo leyó y tuvo la honestidad de decirlo. ¿Ves de qué papel le dan al conductor? Y acá está la respuesta. Y yo vengo para acá y vos me ponés esto en la mano. Usás prótesis dental, entonces ya ves que no hay adherencia firme sin limpieza profunda. Le pido perdón a la audiencia por esto. Y son las cosas que hacen que a mí algunos me digan que soy un cabrón. Pero más a la vista de ustedes no puede estar. Me ponen un papel en la mano con la respuesta para el lado de donde está el participante. Yo le pido nuevamente perdón por lo que acaba de suceder. Quiero destacar la honestidad de David Verón, a quien le tocaba participar por el jackpot. Y que además reconoció que estaba viendo la respuesta al dorso de un papel que alguien me puso en la mano irresponsablemente. Y realmente tengo que repensar muy bien todo esto. Tengo que repensar muy bien todo esto. Creo que este equipo de producción merece un descanso, un reajuste. Y yo también voy a pensar si no me tomo un descanso. Porque es muy difícil conducir un programa así en vivo. Y que alguien que se supone que está colaborando con vos te da un papel. Ustedes vieron que fue un amarracho. Con la respuesta así de grande de un acertijo en el que hay juego en un auto, una casa, etc. Puesto 7. Hubo un momento en que Adolfo Castelo y Horacio Cavac eran gemelos. El momento más esperado del programa era la entrevista. Hoy, el querido Berugo Carambulá. ¿A qué parte de tu cuerpo le pondrías un marco? ¿Un marco? Sí, o sea... Algo que respeto mucho. Claro, y bueno, para ponerlo más que sea como un diploma. Que sea como un cuadro, eh, para... Qué bravo es eso, ¿no? Porque quedaría muy mal. Quedaría muy mal. Pero es muy compañero mío. ¿Sí? Vos quisieras tenerlo... En una foto. No podés tener una foto. ¿Por qué? No, sí, sí. No, nada, con las cámaras digitales, con las cámaras digitales las hacés en la computadora. Las sacás vos. No, no, pues tampoco. Pero ponerle un marco tampoco porque te molesta el marco. No, no, yo no decía que te vaya con el marco puesto. Más que el marco es un cubo de vidrio, digamos. Claro. ¿Qué cosas te calientan? Las mujeres. Ajá. ¿Por qué una cosa la mujer? No, 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 no tenía ese sentido. ¿Me calientan, eh, este... Sí, sí, te calientan en el sentido que vos quieras. Por eso, también me calienta un mentiroso. Bueno, claro. Eso me calienta mucho. Ajá, pero tiene poca chance que te saques el gusto. Digamos que... O sea, estás en un año sabático, se podría decir. ¿Con respecto a...? Con respecto a... Este, de acá para arriba. Sí. Bueno, sí, 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 no, porque hay deportes que no los abandonan. Ah, hay cosas que... Sí. Más o menos, ¿qué es lo que haces? No. No. También lo plantea como una gimnasia, me pone nervioso. Tengo muchas amigas. ¿Tenés amigas? ¿Deportistas? Deportistas. Ah, no. Y son empeñosas, digo... Algunas y otras, no, es como todo. Cumplen con todos... Sí, sí. Con todos los ejercicios. Cumplen, cumplen. Sí. Me quieren mucho. Sí. Me alientan. Yo ando necesitando personal trainer. ¿Eh? Yo... Yo te pregunté qué es lo más grande que te metiste en la boca. No. Ajá. ¿Qué es lo más grande que me metí en la boca? Sí. No hace falta, repito, ningún nombre. ¿Nombre propio? Claro. No, no, no. Decime rápidamente qué imagen estuviste, porque tuviste dos o tres. No, 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 me estoy acordando. Algo pasó. Sí, pasó. Fue un error mío, un error que cometí. Ah, qué lindo. ¿Qué error cometiste? Hay una cosa que no se puede hacer nunca, que recomiendo que no se haga, que es meterse una bola de billar en la boca. Para hacerse gracioso. Porque entra, pero cuesta que salga. Yo alguna vez lo oí eso. ¿Estaban hablando de lo mismo? No. ¿La roja o la blanca? Puesto 6. Como conductor, Julián Weich es un genio. En televisión. Porque cuando agarra un karting, te rompe todo el decorado. Y te rompe todo el tiempo. Y te rompe todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 paraliza al mundo. Desde Canal 13, Mónica Kandenberg se convertía en parte de la historia. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Ustedes saben que yo no puedo creer que hayan pasado más de 25 años, es decir, más de un cuarto de siglo, desde ese mes de julio de 1969, cuando todos estábamos pendientes de esa increíble hazaña que fue llegar a la luna. El primer viaje tripulado a la luna. Contame, ¿cómo es hasta el silencio? Porque es un silencio que se puede oír, que duele. ¿El silencio ya hay? ¿Ahí? ¿Se le hicieron la primera chamarada? ¿Ahí está? ¿Está desapareciendo? El juez de Saturno 5, con el Apolo. A causa de la lluvia lo está moviendo muy mal. Yo no sé cómo lo verán ustedes. Mal también. Precisamente, las malas condiciones del tiempo que le describió Sergio Villarroel, impidieron la visibilidad correcta de la salida del Apolo 12. Bajo un chaparrón que se refleja acá, en las gotas que caen sobre el lente de la cámara, y todavía humeante la plataforma de lanzamiento del 39 Puente Lunar. Nixon sonríe satisfecho, pero tampoco puede ver, por la densa oscuridad de este mediodía, ¿Dónde está el Saturno 5? Ahora voy a bajar del módulo lunar. Es un paso pequeño para un hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. Desde aquí se ve hermoso, Neil. Tiene una belleza austera, se parece a los desiertos de los Estados Unidos. Aquí es diferente, pero bonito. Muy bonito. Ok, ¿puedo salir? Sí. De quedan tres escalones y después uno muy largo. Ok, voy a dejar un pie aquí y bajar las manos hasta el cuarto escalón. Ahí está. ¿No es bello? Es una vista magnífica. Ahora están colocando la bandera. Creo que eres la única persona que no lo está viendo por televisión. Puesto 2 En pleno auge de los concursos telefónicos, Marcelo Tinelli en Videomatch llamaba a una señora sin saber que nos iba a dar uno de los momentos más recordados de la televisión. ¿Saben a dónde voy a llamar? ¿A dónde? A la provincia de... ¿Le gustaría, por ejemplo, Salta? Sí. ¿Decimos que no? Si decían... Uy, mirá, suena y me quedé con el coso y... Es la tecnología, Marcelo, es la tecnología. Es digital. Y sí, nos quedaríamos toda la noche. 0... Atención. Salta. 0, 3, 8, 7. Y el número es 4, 2, 3. Mirá que me perdí. No te pierdas, Marcelo. ¡Petrona de Sosa! ¡Petro! ¡Petrona! ¡Vamos, Sosa! ¡Salta! Tenés que decir Videomatch, Videomatch. ¡Petrona de Sosa en Salta! Petrona. ¿Panán Salteña? ¡Petrona de Sosa en Salta! ¡Hola! ¡Ay, qué lástima! ¡La casa de Petrona de Sosa! ¡Hola, Susana! ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo! ¡Vamos a la balsa! ¡Vamos a la balsa! ¡Hola, Susana! ¡Chao, Marcelo! ¡Suerte! ¡Hola, Susana! ¡Chao, Feliz, Marcelo! ¡Me quedo con Susana! ¡Chao! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Vamos a la balsa! ¡Petrona! ¡Hola, Susana! ¡Decile que sos Marcelo! ¡Petrona! ¡Sí! ¿Sabés quién habla? ¡Marcelo! ¿Y qué tenés que decir cuando llamo yo? ¡A ver, decilo! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! ¿Qué dijiste antes? ¡Hola! ¿Hola qué? ¡Susana! ¡Ay, la pifiamos por una ojo! Y el momento número uno del día de hoy Al día siguiente Fuimos testigos del desopilante pase Entre los programas de los dos grandes De la televisión argentina ¡Hola, Marcelo! ¡Te estamos llamando! ¡Queremos ganar! ¡Aquí Mene ya llegó! ¡Todos! ¡Hagas un programa! ¡Vamos todos! ¡Aplaudan todos! ¡Comienza la fiesta! ¡Ya llega Susana a la televisión! ¡Yay! ¡Vamos a hacer un llamado hoy! ¡Ahí está! ¡Marcelo! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién sos, mi amor? ¡Videomatch, videomatch! ¡2.000 pesos! ¡Videomatch, 2.000 pesos! ¡La primera! ¡Ganó 2.000 bangos! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, que gané algo! ¡Vamos, cántenle algo! ¡Ganó la primera participante! ¡Ay, qué suerte! ¡Ganó 2.000 pesos! ¡Y un electrodoméstico, mi amor! ¿Cómo te llamás? ¡Pepa! ¡Pero sos igualita! ¡Panormo! ¡Me admirás a mí! ¡Sí, te admiro! ¡Tos igual a Nazarena Valdés, Vélez! ¡Tos igual! ¡Tos igual! ¡Tos igual! ¡Oí ni la foto! ¡Tos igual! ¡Ay, qué... ¡Me miren lo que son! ¡Ay, se me va a conseguir! ¡Ay, mirá! ¡Ahí está! ¡Que no se me salió! ¡Se me salió todo! ¡Igualita Nazarena Vélez! ¡Me ves, mi amor! ¡Igual! ¿Cómo te llamás? ¡Decime cómo te llamás! ¡Ya te dije! ¡Pepa de... ¿De dónde? ¿De qué barrio estás llamando? ¿Qué? ¿De qué barrio estás llamando? ¡De Baradero! ¡De Baradero! ¡Guarda con los vecinos! ¡Pepa, ve siempre el programa! ¡Contame algo! ¡Siempre lo veo! ¡Me gustan los chistes! ¡Me gustan todo lo que haces! ¡Me gusta! ¡Me gusta tu risa, tu boca! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me ves linda! ¡Te veo bien! ¡Nos ves siempre entonces! Ya llegó la hora de despedirnos. Y para la despedida, nada mejor que un musical. ¡Música maestro! Cuando todo está retes en mi cabeza Y las cosas no son como las veces Y el mundo pesa Yo solo quiero irme de aquí Entonces llega la noche No hay tiempo para reproche Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar ¡Hey, hey! Hay una luz hasta alrededor ¡Hey, hey! Que enciende tu amor, tu corazón ¡Hey, hey! Que va marcando tu dirección ¡Hey, hey, 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 hey! No me dejó convencer por la tristeza Si lo que me hizo mal una vez no me interesa No sé qué esperas para venir ¡Hey, hey, 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 hey! No sé qué esperas para venir ¡Hey, hey, hey, hey! Hay una luz hasta alrededor ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Que enciende tu amor, tu corazón ¡Hey, hey, hey, hey! Que va marcando tu dirección ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Gracias por ver el video.